¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, seres divinos, vamos a comenzar nuevamente contigo. Va campana, ser divino, por favor no te olvides de suscribirte al canal, de hacer clic en la campanita. Ustedes saben que yo nunca hablo sobre estos temas porque realmente me fastidia bastante, pero YouTube me obliga de cierta manera, así que por favor deja un comentario, comenta, apoya el canal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube sabe cuando la gente regresa al canal y no está suscrita y eso es lo que a mí me molesta todo el tiempo. Me molestan a mí para que yo vuelva a decirles a ustedes. Quiero dejar claro algo, las suscripciones en el canal de YouTube no valen de nada. O sea, yo puedo tener 3 millones de suscriptores, y lo que yo gano va a depender de otra cosa, que no tiene nada que ver con los suscriptores. No es como en otras plataformas que gano por suscriptores. O sea, no, nada que ver. O sea, hay personas que tienen 3 millones de suscriptores y ganan mucho menos de un canal que tiene 100.000 suscriptores. Así funciona YouTube. Entonces, el hecho de suscribirte o no, no afecta. Si no afecta, ni para ti, ni para mí. ¿Por qué no lo hacen? Es algo que me, 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 me... Yo explico y explico, pero... ¡Va! La campana, Sardivino. Ya terminó el tema de la suscripción y todo eso. No digo más. Tengo que limpiar la pulsera de Clara del Oriente. Sí, señores. ¡Va, campana! La campana... Energía para mi Sardivino, por favor. La campana para los nuevos que llegan al canal, ¿sí? Para, para ti que eres nuevo y apenas logras ver la campana y te, te vas a decir, ¿y esta mujer loca que hace con esta campana, con esta cosa tan fuerte? Bueno, tiene una explicación, ¿sí? En este momento no lo puedo hacer porque me voy a enfocar en tu lectura. Lo que sí te voy a decir que es un canal de tarot un poquito diferente. Diferente en el sentido de que nos enfocamos muchas veces más en tu autoconocimiento y en darte herramientas a ti para que puedas mejorar tu vida en todos los sentidos y en todas las áreas, ¿sí? Nueve de espadas como comienzo de tu lectura, dos de bastos, caballero de copas, el papa y el éxito. Muy bien. Me gusta, me gusta este proceso, me gusta, es súper interesante. Caballero de copas, ¿eh? Aquí hay un tema que voy a buscar a ver si lo tengo aquí. Lo había leído. Sí, aquí lo tengo. Es que tengo unas preguntas para hacer y justo tenía que hablar con el caballero de copas y qué casualidad que sale el caballero de copas. Puse ahí caballero porque nunca me acuerdo. El caballero de copas tiene que ver con esa energía, ¿cómo te explico? Esa energía de creer en los finales felices, de creer que las cosas llegan en el momento que tiene que llegar. A veces puedes ser bastante cursi, bastante fantasioso. Es una energía que estás en contacto con tus emociones a flor de piel, pero desde los lados bonitos, ¿sí? Desde el lado de ver la vida desde la confianza. Y yo siempre les pido, por favor, vean o observen a la vida desde la confianza, no al otro. Al otro está en tu mismo proceso evolutivo. Todos acá estamos aprendiendo cada uno a nuestro ritmo. Tú confía en la vida y fluye con la vida. No pelees con la vida. Con el otro tampoco, si puedes, ¿sí? Si puedes mantenerte en neutral, mejor para ti. Aquí veo que en el pasado o en años pasados o tiempos pasados, y hablo de tiempos largos, has tenido que salir de una situación complicada, lo hiciste lentamente, no es algo que lo hicieras con una sabiduría impresionante de un día al otro, lo hiciste paso a paso, momento a momento, pero llegaste a tener esa confianza y esa calidez humana, ese don de gente que a mí me encanta, ese don de gente, esa confianza en la vida, ese... esa persona que confía y fluye con la vida, en la confianza, en que el universo te trae y te premia de forma desbordante, es un corazón inocente. Es como que estás unido al infinito, ser divino, porque acá tengo el Papa. Es como que ese corazón que tú tienes tan bonito, te unes con el más allá, te unes con tus ángeles, te unes con tu luz, y nada ni nadie te va a quitar esa luz, y tú puedes fluir con la vida y por eso puedes saltar confiadamente, porque fluyes en la confianza, sí, fluyes en la confianza en la vida, y yo celebro eso. Este tema te va a llevar camino al éxito, al éxito en el área en que tú estés buscando. Yo ya voy a buscar luego con el tarot para analizar carta por carta, energía por energía. Luego vamos a hablar sobre el amor romántico, sobre qué piensa, qué quiere o qué busca tu ser perfecto, tu conexión romántica. Lo que pasa es que acabo de ver esta carta y me quedé, oh, por Dios. Yo pregunté dos de copas y siete de pentáculo. Yo pregunté cuál había sido tu pena, cuál había sido tu tristeza, y tiene que ver con ese amor romántico de dos de copas, en donde tú pusiste mucho esfuerzo. Es una persona que se esforzó para que el árbol crezca desde la armonía y desde la fidelidad. Esa pena tuvo que ver con algo romántico. Yo ya había sentido que esta lectura, ahí vamos directamente al romance, diez de espadas, señores y señores. Diez de espadas, bajo el mazo, en el tema amoroso, por si teníamos dudas, ahí ya cancelamos todas las dudas. Ya sabemos entonces que te dolió mucho una circunstancia romántica. El tema es que esto tú lo lograste superar. Yo te dije que fue lento, pero lograste superar. Ahora confías con Navidad. Clarifícame el caballero de copas. Caballero de copas. Clarifícame el caballero de copas. Cinco de espadas. Cuatro de espadas, cinco de espadas, seis de... A ver qué pasó acá. Reina de espadas. Oh, por Dios. Te estás tomando tu tiempo y me parece muy lógico. Te estás tomando tu tiempo porque este dolor, este corazón roto, te dejó roto, literal. Si estás en un conflicto en dar y recibir, es como que todavía estás confiada y confiada en la vida, pero desconfiada en volver a mostrar tus sentimientos. La reina de espadas se calla, sus sentimientos se oculta, no le gusta mostrarse vulnerable y estás en una actitud de, a pesar de que has soltado y has sanado, no te estás brindando de una manera muy fácil, ni te vas a brindar de una manera fácil. No. Ahora, siempre sé genuino con quién eres, ser divino, sí, divino, sí. Y tú no vas a hacer cosas para caer en gracia con nadie. O sea, eres una reina de oros de espadas acá que sabe lo que quiere y va a decirlo de frente, de forma frontal. Aquí tú no vas a tratar de agradar a nadie. Eso. Y está bien. Está bien porque vienes de un aprendizaje bastante doloroso. Pero ese aprendizaje ya se terminó. Diez de espadas. Ya se completó. La lección está aprendida. No te conviertas en una persona dura o fría o rígida o estricta por la experiencia pasada. Tú vas camino al éxito ahora. No olvides. Clarifícame en lo que te estoy diciendo, ser divino. Mira qué cosa más linda. Paje de copas. Este paje de copas es una nueva, un mensaje de amor. Esta copa es un mensaje de amor que te llega. Si tienes pareja, si tienes una conexión y convives, si tienes una persona que conectas, esta persona viene con una propuesta diferente. Puede ser que te invite a hacer cosas distintas, que a ti te pueden resultar un poco cursis, infantiles, pero esta persona viene con buenos sentimientos, con buena intención. Pero como tú estás ahí como congelado o congelada, quiero ver más. Clarifícame ese paje de copas. Si eres soltero o soltera, es una relación nueva, ser divino. Pero viene muy de a poquito, viene como mostrándose una manito, como muy cuidadosamente, con mucho, mucho cuidado viene. Ocho de bastos. Rueda la fortuna y paje de pentáculos. Puede ser que la cosa comience muy despacio, pero déjame decirte que luego eso da un giro de destino. Acá tengo dos cartas de rapidez y de giro, de rapidez y de que las cosas se van a cambiar rápidamente y van camino al éxito. Si es en el romance, ese romance es estable. Paje de pentáculos. Se enraiza, se termina con las frustraciones, se deja atrás esos dolores. Y el sol, ser divino. Quiero mostrarte qué es lo que va a pasar en el futuro. Más adelante se terminan las angustias. El cinco de pentáculos es ese sentimiento de abandono y sale la alegría de disfrutar la vida con el sol. La rosa sale. El sol es como una rosa, ¿sí? Y hay dos personas que están mirando esa felicidad, dispuestas a ser compatibles uno con el otro para que esta vez, esta vez sí, tengas eso que tanto esperas de la vida en el amor, ¿sí? En el amor. Estoy hablando de romance hoy. En esta lectura estoy hablando de romance, de amor romántico. Voy a preguntar... Yo ya sé qué es lo que siente esta persona, pero voy a preguntar qué siente esta persona por ti. La justicia, qué siente esta persona que tú estás conectando haz de espadas. Va a venir con una verdad despacio, despacio, pero va... Está como... No te digo planificando, pero va a decirte verdades que tú vas a aplaudir. Te van a encantar porque vienen verdades justas, ¿sí? Clarifícame qué siente la personita de interés de mi ser divino. ¿Qué siente? Bueno, esta persona siente que ya es hora, que esperaron mucho y que ya es hora de tomar las cosas con seriedad, en tener comunicación de qué es lo que necesita uno y el otro, ¿sí? Qué es lo que va a dar uno y el otro. No es que sea un amor condicionado, pero acá hay una persona que hace un balance de qué vas a poner tú en esta relación y qué voy a poner yo. Y esta persona viene en esas condiciones, viene diciendo, a ver, seamos auténticos, seamos genuinos, dejemos de ocultar los sentimientos, porque la reina de espada oculta. dejemos de lado las tristezas, ¿sí? Esta persona no se va a ir, no se va a ir, no te va a soltar y quiere un mundo contigo. Entonces esta persona es como te dice, trabajemos en una conexión bonita a largo plazo, basada en la libertad y en la confianza y que el miedo de los pasados o de relaciones pasadas no nos impida de una nueva vida, de una nueva historia, del loco, ¿sí? El loco es una energía que se arriesga. Entonces esta persona dice, arriesguémonos juntos para disfrutar de una vida dentro de las relaciones bonitas. Viene con la verdad, viene con la justicia, viene con el haz de espada, te va a dar claridad a ti y no hay duda alguna que ustedes juntos van a tener esa compatibilidad y el reconocimiento de ambos, ¿sí? Cinco de copas. Yo estoy preguntando ¿cómo vas a reaccionar tú? Esta carta cayó solita. El mago, el cinco de copas y rey de copas. Bueno, Sardivino, tú amas a esta persona, tú sabes que esta persona es la única persona que te hace feliz en la vida, aunque encuentres diez personas más, tú sabes que siempre esta persona va a estar en tu corazón, son en tu alma, probablemente sean almas gemelas. Quiero decirte algo, es raro, porque te sientes como triste al mismo tiempo y feliz al mismo tiempo, ¿sí? Es como que sabes que es el amor de tu vida, rey de copas, pero es como que te deja triste eso. pero el mago te dice y me dice a mí algo así como yo sé que esta persona ahora hizo una gran transformación, yo sé que es auténtica o es auténtico si es del pasado, ¿no? Si es de una persona nueva, tú te la vas a jugar, te la vas a jugar y te la vas a arriesgar. Te vas a arriesgar porque sabes que la experiencia que vivas con esta persona vale la pena. No importa si esta relación dura un año, cinco, setenta, cincuenta, lo importante es lo que aprendan una del otro. Entonces, tú vas a ir a disfrutar algo que muchos de ustedes no pensaban que fuera posible, ¿sí? No pensaban que fuera posible. Voy a hacer una síntesis y luego voy a ir a... Ok, me dicen que la síntesis va a ser rápida. Hay alguien que se comunica contigo, ¿sí? Se comunica contigo y te va a sacar de esa tristeza así de un golpe. Se saca la tristeza con el nueve pentáculos. Esta persona te va a contar sus experiencias similares en el amor y tú también le vas a contar tus experiencias o lo que sentiste. Hay amor correspondido acá, ¿eh? Por favor. Es un amor correspondido que va a llegar a un éxito, a un buen puerto, ¿sí? La alegría y la felicidad es momento de disfrutarla. Veo una persona que va a aconsejarte sobre eso. Lo único negativo que veo aquí es que tú estás un poquito renuente con la reina de espada, ¿sí? Como que vas a tener que... Y sí, vas a tener que... No sé, vas a hacerlo... hacer esta persona que te demuestre en hechos y no solamente en palabras las experiencias que quieren compartir contigo, ¿sí? Va por ese lado, va por ese lado que está bien. Yo no puedo hacer eso que hacen otras tarotistas que hacen... Esta vez me salió bastante bien. Vamos a mensaje del más allá. Ahora sí, yo me concentro de forma diferente porque los mensajes del más allá que lo hago cada tanto en la semana son mensajes que en donde yo actúo más como médium más canalizando desde el mundo espiritual, ¿sí? Va. Me encuentro mucho mejor ahora. Ahora les muestro. Me encuentro mucho mejor ahora, sin duda alguna. Eso no lo dudo. Aquí donde estoy el tiempo no existe, el tiempo solo existe en la tierra. Muy cierto. Ahora les voy a contar algo o explicarles. Como alma que soy puedo estar en muchos sitios al mismo tiempo. Muy cierto. Y la otra que se me cayó para acá. Tenía que marcharme así. Bueno. El mensaje es el siguiente. Necesito que no revivas mi muerte o la forma en que me fui o en el tiempo que me fui. No revivas eso pensando en ella todo el tiempo. ¿Por qué desde mi punto de vista esto ocurrió de una manera diferente a lo que tú estás imaginándote? Para mí es como algo imponente, mágico, un sueño porque yo estoy mucho mejor ahora, me encuentro mucho mejor ahora que cuando estaba en tierra. por supuesto que la tristeza me llega en tener que no tener ese contacto físico contigo y mis seres queridos y también la vida común que teníamos en común. Pero si tengo que ser honesto te cuento que donde estoy ahora me encuentro mucho mejor. muchas veces estoy a tu lado tú no me ves obviamente a veces te dejo sincronicidades también estoy con tus hermanos es una madre es una madre un padre habla de hijos también estoy con los demás o es un hijo o es un padre o una madre el que está dando el mensaje está muy divertido dice que se divierte mucho que que salta montañas que 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 salta cosas y que no tiene la carga del cuerpo físico dice que está siempre acompañado por alguien más sabio porque porque estoy como en lo que dice es como que está en un en un en un disney como que está en un en un parque de diversiones así me dice como que le resulta muy divertido estar donde está quizás sea porque va a varios lugares en cuestiones del pensamiento el mensaje que te quiere dejar y dice quiero que te libres de cualquier sufrimiento terrestre en el sentido de que entiendas de que la vida es mucho más que la vida terrenal el tiempo no existe repite el tiempo no existe cronológicamente no existe el tiempo cronológico sino que el tiempo tampoco es lineal ni horizontal sencillamente el tiempo es un tiempo que no te puedo explicar porque no tendría palabras para que tú entendieras pero no existe el tiempo aquí siempre puede ser siempre de día puede ser siempre de noche puede ser siempre hermoso y siempre bello sé que para muchas otras personas el desencarnar les ha costado el recuperarse más profundamente pero en mi caso les quiero contar que estoy muy divertido muy divertida me divierto mucho qué mensaje más bonito luego luego lo que dice con el tema de que tenía que marcharse así dice que no sé pero es como que ya tenía ya lo tenía claro dice ya sabía que iba a estar poco tiempo o mucho tiempo o que mi desencarnio o mi fallecimiento iba a ser de esa forma o alguien se lo contó dice que no fue una cosa que lo tomó por sorpresa y sencillamente se está pasando la está pasando genial este mensaje te está diciendo la estoy pasando genial no habla de tristeza es una persona que es un espíritu que está muy divertido muy divertida y está disfrutando de ok dice que estoy disfrutando de no tener imposibilidades que tenía antes de las imposibilidades que tenía en cuerpo físico por eso me divierto mucho el mensaje es espectacular ser divino yo puedo hablarles horas sobre este tema porque obviamente tengo años y años en hablando con el mundo espiritual desde lo más natural del mundo yo creo que tengo más amigos espirituales que amigos físicos esa es mi realidad un mensaje de los ángeles uno más el ángel de la voluntad intenta unir tu voluntad con la voluntad del cielo el modo de hacerlo es abriendo los ojos y aceptando lo que te llega sin juzgar creo que es casi el mensaje que te está dando desde el más allá un ser que te digo que está muy divertido dice que que unas tu voluntad con la voluntad del cielo y aceptes sin juzgar evita la superficialidad si profundizas si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras hallarás la manera de transformarla mágicamente estos son los dos mensajes que vienen del más allá para completar esta lectura tan bonita ahora sí namaste para que te encuentras y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina